Esta es la lista de los máximos goleadores a nivel de clubes en lo que va de la temporada 23-24. Vamos a ir revisándolos uno por uno y viendo qué tanto potencial tienen de acabar como los máximos goleadores de la temporada. A ver, en el puesto número 5 tenemos a Boniface, el delantero nigeriano de Leverkusen. 9 goles en 10 partidos, un delantero muy completo, lo he visto realmente poco, pero lo poco que he visto es impresionante. Este va a acabar de ley en la Premier League, pero obviamente pasando el tiempo. Pero hablando de eso, yo no sé si tenga el potencial para mantenerse como uno de los máximos goleadores a lo largo de la temporada, pero ya veremos qué pasa con él. En el puesto número 4 tenemos a Harry Kane con 9 goles en 9 partidos. Por fin tiene un contexto más adecuado al nivel de futbolista que es y vaya que lo está aprovechando. Y él tomando en cuenta el nivel de la Bundesliga, si lo veo, como uno de los máximos goleadores de la temporada. ¿Cómo vas a estar en el top 10 de los máximos goleadores de la temporada siendo mediocampista? Esto a Jude Bellingham le importa poco y lleva 10 goles en 10 partidos. Sin mencionar también un par de asistencias, la verdad es que no recuerdo cuántas exactamente. Pero lo que está jugando este tipo con 20 años de edad es de futura leyenda. Aunque quiero pensar que por mera lógica, como ya dije siendo mediocampista además con la edad que tiene, va a llegar un momento donde su cuota goleadora va a disminuir drásticamente, pero solo el tiempo lo dirá. Mientras tanto es de los mejores goleadores del mundo. El puesto 2 de los máximos goleadores en lo que va de la temporada 23-24 le pertenece a Lautaro Martínez. Un delantero muy criticado en los últimos años por tener cierta irregularidad hoy por hoy pasa el mejor momento de su carrera. Sus 11 goles en 10 partidos con el Inter de Milán lo respaldan por completo. Pero más allá de sus anotaciones es un delantero bastante completo y lo viene demostrando desde hace mucho tiempo. Creo que va a acabar como titular en la selección de Argentina junto a Julián Álvarez. Pero insisto, el mejor momento de su carrera y el Inter tiene que aprovecharlo. Creo que son candidatos a llevarse a la Champions League al menos top 5. Y el puesto número 1 como goleador en lo que va de la temporada le pertenece a Serju Guirassi. El delantero guineano registra 14 goles en 8 partidos jugando en el Stuttgart de Alemania. No sé de dónde salió al igual que Boniface, lo he visto poco, pero ya veremos cómo sostiene esto. Pero es que de verdad, 14 goles en 8 partidos, bajo qué lógica. Y obviamente es otro delantero que va a acabar en la Premier por alrededor de unos 50-60 millones de euros. En fin, quise aprovechar la fecha FIFA para compartirles esta interesante lista y ver qué pensaban al respecto. Y recuerden que en los comentarios pueden dejarme su opinión acerca de estos increíbles delanteros. Y obviamente seguirme y dejarme un valioso like por favor para más contenido.